La próxima pieza que vamos a tocar por ustedes es bastante difícil también y se llama En el pasillo del rey de la montaña, en la Hall of Mountain King. ¡Gracias! 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 Ok, at this time I'm going to call out two more of our soloists, playing his solo selected by the judge to be uh, showcased here tonight is our band captain. Eliano Pérez y él va a performar una hermosa trompeta llamada Eliano